Una capacidad de explicar las cosas, extraordinaria. Entonces, Eddie y Marisán, que es un músico de ese niño, pues, tiene su criterio, pero respeta muchísimo a todo aquel que ame la bachata. Pero hay que llegar a ser serio, o sea, hay que tratar de aprovechar para decirle a la juventud, mira, la bachata tiene tres tiempos. La bachata original, que se caracteriza, al decir el maestro Eddie, porque era dos guitarras, no había guira, lo que había era dos maracas, y la tambora se colocaba en otra posición para hacer algunas notas. Esta es la bachata original. Después viene una bachata que comienzan a colocarle instrumentos musicales. Entre eso está Luis Segura, que dice el maestro Eddie, le metió la guitarra eléctrica. Después vino otro y le metió saxofón. Después vino otro y Romeo le ha metido vaina, que eso no tiene madre. O sea, que prácticamente, él se atrevería a sugerir que se debería llamar ya... merenchata, merenchata, porque ahora resulta que la bachata le meten un algo que los músicos, yo no, los músicos saben que ya cuando se le mete eso a la bachata, ya es un merenchata. Dice él, haciendo una sugerencia, porque en verdad que sería interesante coger en serio esto de la bachata, que no es el problema real del país, pero vamos a aprovechar. Vamos a ver que los maestros, los psicólogos, los orientadores, porque nada está desconectado. La psicología no es más que el gusto traducido en conducta. Y cuando usted no contempla el tipo de gusto que tenga el paciente o tenga algo, entonces usted no va a dar con el diagnóstico. O sea que todo está... y mayormente el gusto es parte de los elementos importantes de la psicología. En el afán de darle seguimiento al asunto de la bachata. En el periódico hoy que sale los sábados, sale este trabajo literario, el areíto, salió un trabajo de la biografía de Nina Simone, que no era el nombre realmente, de esa norteamericana de descendencia directa de África. Esa... esa artista americana, además de que a los cuatro años ya sabía tocar piano, que era una tremenda compositora, pero que hizo llegar mucho más lejos, pero su color de ser negra le impedían entrar en las universidades de blanco. Entonces, ella, sus canciones tienen un mensaje, sus canciones tienen una aportación. Entonces, si tomamos el jazz, el jazz es un reflejo de una molestia también de los negros, que tiene un contenido. Habría que preguntarse, ¿y la bachata? ¿Qué aporte tiene? ¿Qué contenido hay? ¿Qué lenguaje? ¿Qué discurso? ¿Qué política tiene la bachata? Hasta ahora, en mi humilde, como dice Roberto Santos, en mi humilde parecer, la bachata solamente aporta para beber. Hay mucho, mucha música típica de cada país, pero oigan, el jazz tiene un contenido, tiene un contenido, objetivo, elemento interesante. El bossanova, el blues, todos estos términos, gracias al maestro Eddy, que me ha ido dando la clase, pero cada música de esas tiene un mensaje. Pero la jodida bachata, de 100 bachatas, 80, es puro gusto, puro achulería. Ahora, la bachata rosa, esa bachata, esa interpretación que hace Juan Luis Guerra, a jolar llueva, a jolar llueva café en el campo, oiga, la frase solo, a jolar llueva café en el campo. Hubo un artista que estaba en un taxi en Nueva York, Felipe Pirela, que escuchó por primera vez a Juan Luis Guerra con la canción de Si Lueve Café en el Campo. Dice él que se volvió loco, las letras, el ritmo y todo. Pero hay bachata que es solamente para beber, para descalentarte. Tú te descalientas y te tomas un viper, y después de descalentado, si te remanga otra bachata, a beber más. O sea que, esto de la bachata, no lo vamos a tomar así que, la bachata llegó a la UNESCO. Habría que ver ahora quiénes son los que representan la UNESCO. Qué grupo fue el que hizo la propuesta. Toda esa pendejada hay que verla. Para que ustedes vean lo que es una cantante con bases culturales, con grandes aportaciones al buen gusto, al buen sonido, agradable al oído. Le voy a poner a esta morena, que ella lo que soñaba era ser solo pianista, pero para buscarse la idea de comida a la familia de su mamá, que eran nueve hermanos, tuvo que agregarle el cantar, pero esa no era la idea de ella. Inclusive, su sueño era ser clásica, pero tuvo que darle un giro y coírse por la corriente como si fuera algo así de la bachata, para poder comer. Que eso ha sido lo que ha pasado con la bachata nuestra. Que buscando de cómo diablo la bachata se pegue, se le ha importado hacerle daño a algo que pudo ser un ritmo autóctono nuestro, pero que ahora mismo no se sabe quién diablo somos y qué cosa es la bachata. Con ustedes, maldito Mississippi, que significa un rechazo a lo que ella sufrió por las condiciones de ser negra. Ella decía una frase, quiero morir a los 70 años porque después de ahí la vida es puro dolor. Entonces, esta canción traducida al español es un mensaje extraordinario. Yo espero que ustedes disfruten a Nina Simone con la canción, maldito Mississippi.